La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea primaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos, las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio, mi nombre es Daniel Libier, y el día de hoy los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana, recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y si tienen algún comentario o alguna duda, también lo pueden hacer a través de este medio, y con gusto les vamos a contestar sus dudas o preguntas respecto al tema. Y el día de hoy es jueves, es jueves donde la organización de UTECH nos acompaña con un tema en especial, en específico, recuerden que pues el objetivo de la organización es promover, ahora sí que la capacitación continua entre nosotros, en temas de tecnología, en temas de, en diferentes áreas, y bueno, una de las áreas más importantes que creo yo que hay que destacar es el del día del tema de hoy. El día de hoy vamos a hablar del tema de emprendimiento, y tenemos un invitado muy especial, y este, porque, pues realmente yo siento que es un experto en estar al 100%, bienvenido, Tom Cabrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tania, y a todos nuestros radioescuchas, y quienes nos ven por redes sociales, y pues nuevamente aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, la verdad es que a mí se me hace muy interesante este tema de emprendimiento, porque ahorita yo pienso, primero, hay como una moda, ¿no? Yo creo que ya viene de unos cuantos años atrás, pero hay una moda de, haz tus propios proyectos, genera tu propia empresa, inicia un negocio, este, hay una moda de, tengo muchas ideas y no quiero compartirlas, pero quiero ejecutarlas y no sé hacerlas. Entonces, también me gustaría como que durante el programa platiquemos de todos estos temas que son muy interesantes, y que de cierta forma nos van a hacer como una guía, ¿verdad? Para las personas que nos estén escuchando, y que quieran empezar a trabajar con algún proyecto, y como en algún momento atrás hemos comentado, el tema de emprendimiento no necesariamente es, yo ya no trabajo en una empresa, puede ser un emprendedor dentro de una industria, y este, y bueno, pues primero que nada, pues me gustaría, yo sé que tenemos aquí como planeado, este, un, así como que una plática, pero me gustó la, la opción de comenzar de, que nos platicaras, ¿cómo empezar, cómo empezaste en el emprendimiento? Bueno, y precisamente creo que, este, a pesar de que soy una persona joven todavía, empecé mi camino hace seis años en el emprendimiento, y durante estos seis años aprendí precisamente que el emprendimiento no solamente es, como bien decías al inicio, poner un negocio, empezar con, con el mismo, sino, eh, hemos visualizado, y, y el objetivo que, por el cual yo empecé con, con ello fue, eh, ver el emprendimiento como una actitud ante la vida, una actitud ante, eh, todas las situaciones que nosotros vivimos diaria, y cotidianamente, eh, y, saber, saber sobrellevarlas, y, y cumplir nuestros días, eh, creo que nos ayudan muchísimo a, a ver esta, o a tener esta actitud, y, y, bueno, eh, basándonos en la pregunta que tú me haces, empecé hace seis años, yo todavía estaba estudiando en la universidad, y empecé involucrándome, eh, en, en, en eventos que tenían que ver con proyectos, es decir, en la universidad a la que estudié, eh, eh, nosotros desarrollábamos proyectos que era una forma de, de evaluar, y que precisamente, pues, eh, esos proyectos ya no los dejábamos ahí en, 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 en papel, sino ya los usábamos, o los utilizábamos para participar en eventos, en convocatorias, en conferencias, y ese fue como el primer paso, obviamente, no lo, no di, yo solo el primer paso, sino, lo di con compañeros, lo di con, con maestros que me animaron a hacerlo, y, y, y me tomé decidido, pero ojo, Tania, yo aquí todavía no, no sabía que era el emprendimiento, yo, yo, o sea, no, no sabía que iba a empezar con mi negocio, entonces, este, pues, ese fue el primer paso de ahí, empecé a participar en, en estos eventos que te comento, y convocatorias, concursos, y obviamente, las primeras experiencias eran de que nos quedábamos en, en la selección, no, no avanzábamos a la siguiente ronda, y, y, pues, no nos, no nos desanimábamos, eh, creo que también esa es una, una, una de las habilidades que debe uno desarrollar, el tema de no desanimarse, de, de ir, eh, día a día sobre un objetivo para, para cumplir, eh, el propósito general de lo que quieres lograr. Eso fue lo que hicimos de inicio, y, y seguimos participando en otras convocatorias, etcétera, y resultó que al finalizar casi mi carrera, eh, pues, de tantas convocatorias que, que hubo durante dos años en las cuales yo empecé a participar, pues, resulta que el, que al final, ¿no? Casi ya estábamos como, eh, ya sabíamos que nos iban a preguntar, que teníamos que enviar de documentos, cómo redactar nuestros proyectos, etcétera, y, y fue que en una de las últimas, ya casi a egresar, eh, de las convocatorias, pues, que le pegamos, y, y fue un, fue un evento nacional en el cual resultamos como dentro de los, de los ganadores, y, pues, ese fue como el primer pasito, ¿no? Eh, esto, pues, eh, te imaginarás, ¿no? Uno gana un evento de estos, este, de, pues, a nivel nacional, de entre todas las universidades, y, pues, eso nos motivó a seguir con el proyecto, eso nos motivó a, a continuar con, trabajando en lo mismo, y, ese proyecto con el cual ganamos era una idea, así, muy, un proyecto que, pues, no era realizable en su momento, y si lo, y si lo visualizo al día de hoy, pues, era complicado, porque nosotros queríamos hacer un proyecto de, de casas, fraccionamiento, pero totalmente sustentable, que en ese momento, pues, apenas empezaba el boom del, del tema medioambiental, lo sostenible, lo ecológico, etcétera, pero resulta que ese proyecto me empieza a vincular con, con varias, con varias organizaciones, con varios programas, y, este, de, en definitiva, pues, empiezo yo también a, a meter este proyecto en, en estos mismos, y, de repente, pues, resulta que nos llaman, de repente resulta que, que, este, nos invitan a participar, ya no se empiezan a considerar, y, bueno, en ese, en ese momento, había un programa que, que, eh, desarrolló el gobierno federal, que era, eh, un proyecto en el cual ayudaban a jóvenes a desarrollar proyectos de negocios desde cero, y, pues, y el programa consistía que, este, de, este, de, se daban capital semilla para iniciar, pues, resulta que, 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 yo estoy ya prácticamente con mi servicio social, con este proyecto, y, pues, y resulta que, que, meses, eh, antes de terminar mi, mi cuatrimestre, pues, yo participé a una convocatoria de, de, de un... este, de, de, a dedicar, ¿no? Entonces, este, de... Obviamente, a, aquí, eh, con, 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 una vez que participé con, con todo esto del, del programa, eh, era un programa en el cual resultó ser seleccionado para, eh, hacer un intercambio en Silicon Valley. Entonces, eh, pues, resulta que termino mi carrera, está este tema de, el proyecto en este programa, y está mi tesis. Entonces, eh... ¿Me escuchan? Ok, perfecto. No sé si yo soy la que me quedé sin internet, o no sé por dónde viene, pero, este, ok. Nos estaba platicando, Tom, en temas de, de su experiencia. Y, bueno, déjenme, yo les platico un poquito, eh, un poquito acerca del tema de, de cuando yo decidí aprender, porque a mí me gusta mucho este tema, y, y, ¿por qué? Ok, déjenme, me reacomodo. Cuando yo empiezo a, a, a decir, quiero ser emprendedora, quiero una empresa, quiero trabajar con proyectos de forma independiente, yo lo veía venir muy lejos. Y es que realmente, es que hay veces que cuando uno no está dentro de este ámbito, por decirlo así, eh, lo que es, lo que pasa es que nos falta mucha asesoría, o mucha información. Entonces, en algún momento, yo, antes de, 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 de la, de que desapareciera INADEM, por los cambios que hubieron, habían apoyos donde, eh, si tú tenías una idea, como decía Otto, ¿no? Entró a competir, entró a, a dar esta, este, a, a, a platicar de sus ideas, de sus proyectos, y en una de esas le atinó, y entonces se los dieron, ¿verdad? Del apoyo, o lo que él estaba buscando en ese momento. Pues así también le pasó a mí. En algún momento yo, este, estaba con varios amigos, y les dije, vamos a aprender, vamos a hacer eso, y el otro, ¿cómo empezamos? Y hay veces que uno dice, bueno, ¿cómo empezamos? Porque el, la inversión que se requiere a veces es muy harta, o a veces no, y este, o a lo mejor a veces cuando nosotros comenzamos un emprendimiento lo que necesitamos es vinculación, que hay veces que, que no tenemos cuando estamos con ciertas personas, con, cuando estamos en ciertos sectores, o con ciertas, o en ciertas áreas. Yo, por ejemplo, yo trabajando en maquiladora, y es bien, bien fuerte, ese, ese, choque de estar en la maquiladora a estar afuera. Porque cuando estás en la maquiladora, casi siempre estás en tu círculo, en donde, en un círculo en donde no tienen conocimiento de estos temas. Entonces es algo importante, número uno, si ustedes o alguien tiene una idea o un emprendimiento que quieran hacer fuera de, de la empresa donde ustedes trabajan, lo pueden hacer, hay, hay eventos, como nos comentaba Otón, en los que se aplica para que puedas tener un apoyo. Y aquí, como dices, aquí uno de los temas importantes es que el emprendimiento es una, es una actitud más que, este, que, que una, o sea, es como yo pienso, como que es una vocación, algo que te tiene que nacer para que, para que tú digas que estás listo para emprender. Entonces, este, bueno, Otón, no sé si, en, en qué punto nos cortamos. La verdad es que no detecté, pero, este, no sé si tú lo detectaste. No, tampoco, pero, este, precisamente, pues, más o menos les comento ahorita, si, no sé si nos vamos a ir a cortes. ¿Tú me dices? Sí. Pero. Sí, lo que me están comentando es como que se cae un poquito la señal contigo. Entonces, este, pues, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con este tema. En emprendimiento vamos a, a trabajar, a ver cómo le podemos resolver, este, esta cita. Nos regresamos en unos segundos. No sé si aquí ya me escucho mejor. Y, bueno, estamos aquí en Facebook Live. Ok. A ver, creo que ahí te escucho. Ya estamos aquí en Facebook Live. Oye, Wally, ¿sabes que si puedes deshabilitar tu, tu cámara, pudiera apoyarnos en cuestión de la conexión? Sí, con todo gusto, pues, ya, pues, igual aquí ya quité mi cámara. Este, creo que, pues, ya aquí estamos correctamente. Y regresando así rápido al tema, pues, yo empecé teniendo la oportunidad de irme de intercambio a Silicon Valley y regreso, pero, regreso porque el objetivo de este programa era, en ese tiempo, ahorita se oye un poquito más una palabra que se oye a lo mejor ya más cotidianamente, pero en ese tiempo nos decían, ustedes tienen que regresar porque ustedes son jóvenes que, a partir del día de hoy, se van a considerar en agentes de cambio. Entonces, en su momento nos decían, ustedes son chain makers y tienen que impulsar a otros jóvenes a desarrollar sus propios proyectos así como ustedes hicieron y que a lo mejor ellos tengan la oportunidad de que el próximo año ellos vengan aquí a Silicon Valley. Entonces, así fue como comencé, pero en ese momento casi estoy en mi intercambio cuando de repente me avisan, me llega un correo de que fui seleccionado para el programa de este programa de gobierno y resulto que soy beneficiado para poder yo empezar mi empresa. Empecé una empresa de materiales sustentables, como un blog, y así fue como yo empecé en esto. La verdad es que de inicio me empezó a ir bien, después como que empecé en esta curvita, de aprendizaje del emprendimiento, que va así como que hacia, como que es una serpiente hacia arriba, que me empezó a ir bien y luego me empezó a ir un poco mal y de repente pues tuvimos que hacer cambios en el modelo de negocio. A ver, permíteme ahí tantito, vamos a regresar al aire. Y bueno, pues nosotros regresamos aquí en Solo Negocios Radio y entonces, pues ahorita fuera de la área nos estaba platicando Tom, ya se resolvió la situación de que se nos iba el audio y nos comentaba que hay, ahora sí como en todo, ¿no? Subidas y bajadas y entonces ¿qué pasó en ese momento en donde había como un poquito más de, pues no sé, en el momento en el que tomamos el impulso porque vamos de bajada, ¿verdad? A veces. Sí, sí, entonces resulta ser yo seleccionado, me otorgan este capital semilla, empiezo mi empresa, pero durante, durante el transcurso del proyecto empiezo a vivir varias, pues varios momentos del emprendedor que me, que de repente me hacían desanimarme, de repente no, que hay que vender, que hay que, pues hay que dar a conocer la empresa y me dio mucho impulso, pues en su momento también me hicieron una entrevista en los medios locales y fue como empecé en el emprendimiento. hubo un momento en el que a la par decidí también empezar a trabajar, empezar a, a, a tener como esta experiencia laboral y empecé a trabajar también para la maquiladora en el, en la parte de, de proyectos, de, este, de nuevos proyectos, entonces se empató muy bien y fue como, eh, llegó la oportunidad porque actualmente yo estoy a cargo de la, de la incubadora de empresas de la de la Universidad Tecnológica de Ciudad Cuadre, que me dan la oportunidad de, de regresar y, y como de, al inicio me dieron unas clases que eran temas que yo dominaba mucho y domino, que son el tema de innovación, de negocios, etcétera, entonces, eh, después se da la oportunidad de hacerme cargo de la incubadora y en la incubadora de empresas precisamente ayudamos a otros jóvenes, este, de, a impulsar sus proyectos académicamente con una visión de negocio, pero como te decía al inicio, eh, que en consecuencia vean que el emprendimiento, porque he tenido muchas, muchos tipos de comentarios, ¿no? Para empezar, que mucha gente confunde el emprendimiento con el emprendedurismo y, y yo he tenido como que, como la forma de, de hacerles ver que, que, que ese término no es el correcto, pero es el emprendimiento y otras muchas, o de muchos comentarios es que dicen, es que emprender es poner una empresa y obviamente no es así, emprender desde el ámbito en el que tú estés, lo puedes utilizar para, como te decía, como una actitud ante lo que quieres lograr, porque vas a vivir muchas etapas. Es la actitud, ¿no? Que podemos. Exacto, en muchas etapas que quieres, que quieres tú desarrollar, ¿no? Entonces, este, de, es como empezamos a inculcarles a nuestros jóvenes universitarios, obviamente con UTEC, lo que estamos haciendo en conjunto, junto con ustedes y con varias organizaciones, pues empezar a hacerlo desde una edad más temprana, ¿no? Y que involucremos a la tecnología como un área transversal, pues precisamente por, por eso. Y, y fue como, eh, precisamente un punto que tú tocabas, que yo aprendí en el emprendimiento y con mi propio negocio, es que era muy importante relacionarme, muy importante vincularme, porque si no conozco a gente y no conozco a personas que hacen lo mismo que yo, precisamente no puedo yo impulsar mi proyecto, ya sea personal, mi proyecto, eh, o el proyecto de la incubadora, o algunos otros proyectos que hemos estado desarrollando, porque en algún momento, por aquí estuvimos compartiendo, eh, que también trabajo con tecnología, y, y esto, esta historia que les contaba al inicio, precisamente me ayudó a conectarme con muchísima gente, gente que no es, eh, que no está aquí en México, y que hemos impulsado varios proyectos, eso me ayudó a, como que a estar, eh, hasta cierto punto, integrándome en otros proyectos, trabajando en otras cosas, porque precisamente eso me ayudó igual, eh, esa cosita que yo ya traía, como ese feeling de, de encontrar convocatorias, ya a nivel internacional, con cursos, que, este, nos hicieron, eh, pues participar, por ejemplo, en algún momento, cuando te platiqué que, que, que empezamos también con drones, pues participamos en, en un evento aquí en el Pato, que, que nos ayudó a conseguir algunas, eh, algunas patentes de la NASA para comercializarlas, y luego de ahí, dimos un salto enorme a una, a una aceleradora en China, que eso nos ayudó a capitalizar uno de los proyectos. Entonces, toda esa experiencia en el tema de, de negocios es, es importante para mí compartirla con, con jóvenes que apenas se están desarrollando, pero también con, con, con personas que, que toda su vida estuvieron trabajando para, para una empresa y que ya se dieron cuenta que, que, que el camino también para ellos es empezar con un negocio, con un, con un primer proyecto, y de repente llegan con nosotros personas que, que dicen, eh, ayúdanos, cómo empezar, eh, etcétera, y la verdad es que una de las, que a veces creemos que una de las limitantes es la edad, pero no es así. Eh, estamos, eh, erróneamente en lo, eh, no en lo correcto y, y a veces, eh, pues esto no es una limitante de la edad, porque, eh, este, hemos tenido emprendedores de ya, eh, arriba de los 50, si no me equivoco, que han empezado con sus negocios y, eh, eh, algunos, pues han vivido la misma historia que yo y creo que esta historia no, pues no es particular solamente mía, sino, este, de, a muchos otros la hemos vivido y, y también este tipo de personas que hemos ayudado. Entonces, eh, una de las cosas que aprendí es que siempre necesitamos tener un mentor o un asesor, eh, un, una persona que nos diga por dónde ir, por qué caminito, porque a lo mejor esa persona ya vivió eso que yo quiero desarrollar o que quiero empezar a recorrer como camino y, y nos va a ayudar muchísimo a tener a, a una persona con la experiencia para, para empezar a recorrer un camino con el tema de emprendimiento y también con el tema laboral, con el tema, eh, personal también, porque, pues, imagínate, también tener hijos, eh, eh, pues hay que, como que hay que también planear, ¿no? Y entrar como en esta, en esta ruta del emprendimiento hacia mi vida personal, porque hay que planearlo, en qué momento lo quiero, cómo le voy a hacer, etcétera. Entonces, por eso yo les digo aquí a todos nuestros, a quienes nos están sintonizando en nuestros medios, pues que el emprendimiento es una actitud ante la vida y cuando tienes esta actitud, la verdad es que vives tus días más fácil, eh, se te facilita muchas cosas y no te, empiezas a tener menos preocupaciones, creo yo, porque también eso es una, una de las cosas que, por el cual en muchas de las ocasiones nos estresamos y, y empiezas como a tener ese, como a empezar a detectar esas oportunidades. Entonces, así fue como empecé, eso es lo que he aprendido y, y precisamente hay diferentes formas de emprender, como bien decíamos, eh, eh, hay que tomar en cuenta que el emprendimiento es una actitud ante la vida y, eh, que puedes emprender desde tu trabajo, desde tu vida personal y en los tipos de proyectos de nuevos negocios, hay proyectos nuevos de, que van enfocados al tema social, van enfocados a, a innovar en productos y servicios, hay, van enfocados al tema de, eh, de innovación totalmente tecnológica o, o hay temas precisamente como el tema, eh, sustentable o del medio ambiente. Entonces, este, de, desde esta perspectiva y las formas de emprender, pues hay muchas, también no es necesario que empieces un negocio desde cero, hay franquicias que, en las cuales tú puedes, eh, invertir tu dinero y a lo mejor, eh, generar un escenario más de certidumbre para que, eh, tu dinero, pues tenga un rendimiento porque, pues las franquicias ya te, de cierta forma te aseguran un, un retorno de inversión a, a, a cierto periodo de tiempo y, y a lo mejor ya no vas a, a recorrer un camino a ciegas. Entonces, hay muchas formas, no sé si quieras complementar esto, este tipo, este tema, Tania. Sí, yo creo que, bueno, aquí por ejemplo, eh, ahorita que hablas de lo de las franquicias, yo creo que la mayor parte de la gente que pudiera, eh, hablando en temas de, de edades, ¿no? A lo mejor, un, no es tema de edad, porque yo creo que cualquiera podemos hacerlo. Todo depende de la actitud que tenemos frente a la vida, como dices, el emprendimiento está en unas diferentes, eh, áreas de nuestra vida. Sin embargo, creo yo que hay veces que hay personas que dicen, bueno, yo me quiero ir más a lo seguro. Entonces, creo yo que esas personas son las que estarían como diciendo, bueno, voy a emprender, pero voy a invertir en una franquicia, que ya está consolidada una marca, que ya hay ese reconocimiento por, por, por los posibles clientes que nosotros vamos a tener. Y entonces vamos a, a llegar a cierto nivel más rápido que cuando empiezas con una iniciativa nueva, porque es evidente que yo creo que a todos los que nos hemos dedicado en temas de emprendimiento, cuando comienzas, realmente lo más importante al principio es generar esa confianza hacia tu cliente. Y esa confianza, no, así como nosotros buscamos la confianza con otra persona, a lo mejor, vayas, no sé, te estamos quedando con alguna persona, con tu pareja, con tus amigos, la misma confianza se tiene que empezar a generar a través de la relación empresa-cliente. Y entonces eso, lo que te va a implicar es tiempo, ¿no? Ese tiempo que a lo mejor puedes ahorrarte en temas de, si tú tienes una, una franquicia. Digo, no te asegura tampoco al 100%, pero tú ya sabes cómo es que se trabaja y qué impacto tiene en ciertas comunidades. Y bueno, alguna, este, ahorita nos vamos a ir rapidísimo a Cortes en radio para seguir y platicando un poquito más acerca de qué necesito para ser emprendedor. ¿Cómo ves tú? Muy bien, pues nosotros nos vamos a Cortes y damos unos segundos. Claro que sí, gracias. Y bueno, la verdad es que yo, ¿sabes qué? En estos temas, yo en algún momento, la verdad, les voy a ser sincera. A mí me han invitado mucho en estas cadenas, en estos tipos de negocios donde, donde tú metes a más gente, etcétera. Y siempre me dicen, es que es un emprendimiento, es una empresa. Y bueno, a lo mejor, digo, es un trabajo muy, muy, o sea, la verdad es que es mucho trabajo el que se hace en este tipo de organizaciones. Este, es un tipo de emprendimiento porque sí creo que hay personas, o sea, realmente tiene su estrategia, el cómo, etcétera. Y este, a mí la verdad a veces no me gusta, este, porque hay una cosa que yo luego digo, ay, es que las ventas a mí no me gustan y como que eso lo relaciono directamente con ventas, aunque emprendo, pero como a veces emprendo en cosas que a mí me gustan hacer, en que yo sé hacer, etcétera, como que me nace. Pero cuando tengo que vender un producto, digo, oh, Dios mío, ¿cómo le hago? Pero hay algo que me gustó mucho de una de las organizaciones donde yo me inscribí porque dije, ay, al menos para consumo personal. Y este, y entonces había una frase que decía mucho, que decían mucho, insiste, persiste y resiste. Y a mí esa frase, a mí me quedó muy como en mi cabeza, porque no nada más era para ese negocio, sino para todo lo que te propongas en la vida. O sea, insiste. O sea, si quieres algo, lo deseas con el corazón, insiste. Si no se te dan como tú nos estás platicando, no se nos estaban dando ciertas situaciones, persiste la persistencia. O sea, si tú sientes esa, esa, esa corazonada o ese impulso que te dice, es que esto va a funcionar, este, o esas ganas, persiste y resiste ante cualquier adversidad que se te presente. Porque ahora sí que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacernos fuertes y este, y poder de cierta forma enfrentar cualquier situación que se presente en cualquier momento. Entonces, estas tres palabras creo que a mí me llegaron en el momento que tenían que llegar, pero no nada más para el negocio, sino para cualquier cosa que te propongas en la vida. Insiste, persiste y resiste. Y créanme que yo creo que a veces es como cuando implementamos esta forma de vivir en algún momento, este, las cosas se van a ir dando, se van a ir dando y como dices, hasta la vida se hace más fácil, ¿no? Porque antes de, ahorita estoy en espera que nos digan que ya regresamos al corte otón y este, ya nos dijeron que en un minuto. Pero, este, hay, hay una, hay unas, un libro que igual muchos yo creo que a veces lo recomendamos, que es el de los cuatro acuerdos. Y eso ahorita me gustaría ver si lo podemos tocar regresando del, del aire, otón. Que hay cuatro acuerdos que, dice, no supongas, honra tu palabra, haz siempre lo mejor y no te tomes nada personal. Y creo yo que dentro del emprendimiento, realmente esto es como, como oro, ¿no? O sea, hay veces, por ejemplo, este, no te tomes nada como personal. Hay veces que estás emprendiendo y llega a lo mejor algún cliente y te dice algo. Y bueno, creo que vamos a regresar al aire, no sé si ya estamos al aire. Entonces, este, ya regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Y seguimos platicando, y estaba platicando con Otón, y ahorita ya sí, y seguimos con el siguiente tema, Otón. Pero de este libro que a mí me gusta mucho, que es el de los cuatro acuerdos. Y este, y los cuatro acuerdos es, no supongas, honra tus palabras, haz siempre lo mejor, no te tomes nada como personal. Y creo yo que, aparte de que es algo que implementamos dentro de nuestra vida, como, pues, lo dice el libro, es a un punto, unos, unas palabras bien fuertes también en el tema de emprendimiento. Por ejemplo, este, a veces nosotros suponemos algunas cosas, algunos requerimientos que necesita nuestro cliente en lugar de preguntar. Y entonces, pudiera hacer, y en nuestro cliente, llámese si estamos en una empresa, o llámese si estamos emprendiendo en un negocio, o tienes tu propia empresa, lo que sea, ¿no? Entonces, ese tema de suponer, híjole, cuando yo llegué a este libro, fue como que, como que dije, bueno, es que a lo mejor la he estado regando en algunas situaciones. Honra tu palabra, lo que te comprometas, hazlo, en tu vida, en tu empresa, etcétera. Porque, acuérdense que para nosotros emprender, y si es un negocio, meramente que no tiene un historial anterior, sino es un negocio nuevo, tenemos que generar confianza en nuestra audiencia, en nuestros clientes. Entonces, hay que honrar nuestra palabra. Lo que decimos que vamos a hacer, hay que hacerlo. Haz siempre lo mejor. Creo yo que si, como dices tú, Oton, cuando sigues estos, este tipo, este estilo de vida, y dices, es que yo estoy haciendo lo mejor, realmente todo se hace más fácil. Y no te tomes nada como personal. Porque hay veces que entiendo, y yo ahorita creo que lo estoy viviendo más fuerte con esta situación, que hay mucha gente que está estresada. Y a lo mejor hay gente que te dice unas cosas de una forma en la que no quería decírtelo, pero está pasando por un proceso. Entonces, si te tomas tú algo personal en el emprendimiento, y a lo mejor tú le contestas, y entonces se vuelve a hacer ahí un, pues no sé, un va y ven, cuando ni siquiera era para ti, ¿no? El comentario, sino que la persona estaba cansada, estaba viviendo alguna situación. Entonces, bueno, eso yo lo quería tocar, porque creo que es muy importante. Y, pues bueno, dentro de este tema, ¿qué necesitamos para ser emprendedores? Bueno, en esta, como lo que comentabas, creo que son datos muy, es información muy importante, porque, este, que debemos de considerar en nuestro día a día. Y como recuerden, como emprender como una actitud ante la vida. Entonces, si tomamos en cuenta lo que comentabas, Tania, pues creo que nuestros días son más accesibles, like, o más fáciles, si los queremos ver de esta manera. Y algunas otras de las cosas que a veces, que nos ha pasado mucho con nuestros emprendedores, y sobre todo aquí en, de, como que del lado sur de la ciudad, que es donde nosotros nos ubicamos, pues le recomendamos que empiecen con algo que ellos ya saben hacer. Es decir, si tú, si a ti te gusta cocinar, o cocinas muy rico, si a ti se te da muy fácil relacionarte, si se te da muy fácil, este, de producir un, pues, un, un bien que, que puedes comercializar. Ese es como el primer punto a identificar para empezar con un negocio. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas un negocio que, en el cual desconoces totalmente la dinámica de cómo se produce, cómo se vende, quiénes son los, 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 los vendedores o los, o tus distribuidores o tus compradores, etcétera? Entonces, desconoces tanto el tema que, que vas a vivir muchas, muchas situaciones o problemas cotidianos que tienes que estar resolviendo y que cuando desconoces el, el tema o el, toda la, la cadena de, de valor de tu producto o de servicio, pues se te hace más complicado y te vas a complicar más los días porque necesitas, vas a necesitar asesoría de algún experto o vas a tener que involucrar a algún experto en el tema, a tu proyecto y a lo mejor aquí no tienes esa capacidad de invertir, etcétera. Entonces, eso es lo que suele pasar cuando empiezas negocios de, de cosas que desconoces, tú solo o, o cuando tú quieres empezar solo. Pero cuando empiezas en equipo con socios o personas, debes de identificar que tus socios te, te complementen. Si tú no eres bueno en ventas, eh, precisamente, pues, uno, que uno de tus socios o socias, eh, simplemente, eh, tenga estabilidad para vender, relacionarte. A lo mejor si tú no eres el, el bueno para el tema de mercadotecnia, pues te complementa. Entonces, son estas dos cosas que nosotros les comentamos al inicio a nuestros emprendedores, ok, eh, yo te, te recomiendo esto y que vayas por este camino. Entonces, es una de las cosas que, que nosotros recomendamos. Otra de las, de las, eh, que acabamos de mencionar es integrarte por un equipo fundador, ¿no? Eh, porque a veces, eh, puedes lograr tú solo las cosas y, pero te va a costar mucho trabajo, más tiempo y a lo mejor tienes que invertirle un poco más de lo que tenías pensado. Cuando integras un equipo de, de tu, en tu proyecto o invitas a personas a, a, este, de, a fundar el, la empresa, pues, te, te van a ayudar como precisamente a, a llegar más rápido a, a tu, a tu objetivo que es, eh, tener la empresa en marcha. Otra, otro de los puntos o habilidades que ya habíamos mencionado y nada más recalcamos rápido, pues, es, eh, relacionarte. Buscar, eh, buscar alianzas, buscar organizaciones a las cuales a ti te, te pueden hacer ver, eh, pues, eh, de cierta forma crecer, pero en algún momento tienen que negociar y en ese momento de negociación exista un ganar-ganar. Porque ese es el objetivo, creo yo, de todas las organizaciones, ya sea que tengan algún fin de lucro o no, pero todas y a, en algún momento te vas a vincular con ellas y, y debe de existir un ganar-ganar. Porque cuando tú, eh, decían en, en, en otra reunión, y, y creo que lo hemos oído mucho, que cuando tú, tu prioridad solamente es generar un ingreso, pues, estás estresado por vender y a veces no te enfocas en lo que hay a tu alrededor y, y a lo mejor, ok, no pudiste vender con esa persona, pero a lo mejor generaste una alianza, a futuro, eh, puede existir una venta o se puede cerrar la venta, a lo mejor se pueden lograr, eh, que esa persona te vincule con algunas otras y esas realmente puedas cerrar ventas con ellas, etcétera. Un sinfín de cosas o de sucesos que pueden pasar y que es muy importante vincularse, perder el miedo a hablar en público, el perder el miedo a hablar ante un auditorio porque, este, de, nos ayuda a crecer también personalmente, ¿no? Eh, se te facilita más el, el relacionarte, el generar, eh, contactos, etcétera. Entonces, eh, no sé si quieras complementar con alguna otra habilidad que tú, este, de, hayas visualizado y que nos esté faltando aquí. Pues mira, la verdad es que yo pienso que ahorita esa situación de que te daba pena de relacionarte a lo mejor o, 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 o inseguridad de relacionarte con otras personas, eh, es un tema clave ahorita en la actualidad, eh, ahorita estaba yo viendo con un equipo de ventas en el cual decían, no, pues, este, necesitamos vender y cómo lo estamos haciendo ahorita. Y, 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 y es súper difícil y todo. Y luego yo descubrí con ese grupo, eh, un, su, su secreto. Y entonces, yo, la verdad, no lo había detectado así, pero, este, yo dije, ay, ese, ese tip está muy, muy padre. porque lo que están haciendo es que sí, evidentemente, una de las cosas es que nosotros necesitamos el contacto humano, ¿para qué? Para generar más relaciones humanas, que nuestra red, por eso se le llama networking, que nuestra red crezca, ¿no? Nuestra red de contactos donde a lo mejor, como dices, con el vecino no vas a hacer un negocio, pero a lo mejor el vecino tiene algún conocido que necesita un servicio de los que tú ofreces. Y el tip que yo vi ahorita en estos últimos días es que, como no podemos vernos presencialmente, hay veces que tampoco podemos concordar en una hora o en un momento para reunirnos por una videollamada. Y entonces lo que está, lo que, un tip que me gustó fue, grábate. O sea, a lo mejor te hicieron una consulta, oye, Tana, es que, no sé, me, sugiéreme un software con el que yo pueda trabajar, X, O, Y, o etcétera. Y entonces no es lo mismo, mandarle un WhatsApp escrito y decirle, ah, sí, mira, te contacto, te recomiendo este, este, este. Sino que ahora lo que se está viendo, este tipo de comunicación un poco extraña, pero efectiva también es un video. Y un video personalizado, decir, ah, hola, Tom, ¿cómo estás? O sea, no un video que grabaste y que se lo mandas porque coincide la respuesta que necesitas, sino un video personalizado donde te digas, hola, Tom, ¿cómo estás? Mira, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, yo te recomiendo esto, 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 pero yo ahorita estoy ofreciendo tal cosa y si te sirve, etcétera. Entonces, ese tip a mí me gustó muchísimo y es parte de una de las habilidades que tenemos que construir porque es evidente que a muchos de nosotros, si nos costaba trabajo vernos físicamente y era más fácil escribir o hablar por teléfono, nos va a costar a veces más trabajo grabarnos porque nos da pena. Ahorita seguimos platicando este tema y nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial aquí en Radio Negocios para poder seguir platicando de esto. Ahorita regresamos. Y bueno, pues nosotros seguimos en el live, pero sí, Tom, este es un, como que algo que descubrí que es una habilidad, no sé si se llama la habilidad, porque es más bien como que siento que hay veces que como personas nos lo tomamos como una limitante, ¿no? De decir, chin, tenemos que, yo pienso que ahora el WhatsApp nos facilitó la forma de comunicarnos a las personas que no nos gusta hablar con otras personas, este, porque necesitamos desarrollar definitivamente la habilidad de comunicación y este, pero ahora que dices, ahora debe ser por video, híjole, yo pienso, bueno, no sé a ti, Otón, si te ha tocado de decir, ah, vamos a hacer una videollamada y te dicen, no, una videollamada, no, no quiero que me veas por la cámara o mandar un video, no sé, ¿qué opinas respecto a ello? Ah, bueno, en este caso. No, no, adelante. No, es que pensé que se había cortado tu comunicación. Ah, pues yo te escucho medio cortada, no sé si es como que mutua este fallo, pero, este, precisamente, creo que, que cuando relacionas este tipo de modelo de negocios que existen de, que son como de pirámide y todo esto, también involucrarte en este tipo de cosas, a veces, yo en su momento me involucré para, para, precisamente, como que ver cómo funcionaban, qué era lo que utilizaban, cómo se, cómo, cómo crecían y, y también es un modelo de negocio válido y que, también, hay gente para eso que existe, también, la forma de, de hacer negocio con ello, pero, precisamente, pues, creo que una de las formas para que tú convenzas a muchas otras personas de usar el producto, de utilizarlo el mismo, pues, es tú, es estar nosotros mismos totalmente convencidos de lo que usamos para poder convencer a otras personas, ¿no? Utilizar eso que, precisamente, nos, nos ayuda como que a convencer a las demás personas de que es el mejor producto del mercado y, y que, eh, aumentamos nuestra red y, y crece todo esto. Así es. Y, bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio y, sí, es muy interesante como comentas, ¿no? De cierta forma, sabes que a mí, eh, cuando, cuando en algún momento yo entré en, en ese tipo de, de, de empresas, fue como un, como le llamo, como un estudio de cómo hacer negocios, porque te decían cómo llegar con cada persona, entonces yo decía, wow, o sea, eso, yo, por ejemplo, que no es mi área, dije, wow, esto, esto me, me lleva a saber que, efectivamente, cuando nosotros vendemos, es muy diferente venderle a, este, por ejemplo, a, a entrar a la industria maquiladora, que estás hablando con un vendedor que no es meramente el dueño de la empresa, o sea, a, a, a lo mejor a alguien que necesita un producto o un servicio, este, para su empresa. Entonces, tienes que, como que, yo, por ejemplo, y yo, eso es como un, algo muy personal, eh, y yo pienso que es algo que también nos caracteriza cuando, yo soy ingeniero de sistemas, entonces, como que siento que, hay veces que me dicen, es que los ingenieros son muy cuadrados, y yo, pues, sí, a veces, en algunos, en unos casos sí, en algunos no, depende también de la persona. Pero, por ejemplo, yo sí podría decir que yo en algún momento dijera, ah, pues, la forma en la que se lo digo a una persona, se lo puedo decir a la otra persona, y, y, y debe ser igual, y no pasa nada. Y cuando descubrí que no, o sea, obviamente, yo no había estado en este tipo de actividades, y después empiezas a desarrollarte como persona, y en esas habilidades blandas, y esas habilidades de, 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 que un emprendedor debe de tener, pero, a veces siento que como que es muy obvio para unos, pero para otros es como muy obvio también la forma en la que se desenvolvían, entonces, ¿cómo, cómo detectar eso, no, Tom? Y bueno, es que el medio de comunicación, pues, siempre, pues, es algo en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Y bueno, casos locales, casos locales que tengan éxito, Tom, platícanos. Porque siempre decimos de unas empresas muy grandes, o es del otro, pero, ¿qué está pasando aquí localmente? Sí, precisamente creo que, con este último segmento, y precisamente para cerrar este último tema, que es que otra de las habilidades, o otra de las cosas que debemos hacer para emprender, o en el, recuerden, emprender como una actitud ante la vida, pues, es estar en constante capacitación, constante aprendizaje, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas metodologías. Y es algo que a mí me gusta mucho, porque de repente me ando metiendo a diversos cursos, en el cual, este, de, yo me he empezado a especializar en el tema de marketing digital, porque, eh, preciso, eh, el tema de, de la situación que estamos viviendo, pues, ha llevado a que muchos negocios, eh, eh, pues, precisamente evolucionen al tema digital, a las redes, a las redes sociales, a que todo el modelo de negocio sea digital. Entonces, muchos negocios, en definitiva, la situación y el contexto general, mía, eh, pues sí, nos afectó, nos está afectando, porque mucha gente, pues, está en su casa, ya no sale, pero se han desarrollado también, y es como la, desde qué perspectiva lo ves, ¿no? Porque hay muchas cosas que sucedieron en consecuencia de esto, pero hay otras muchas que se empezaron a desarrollar como oportunidades para estas mismas. Entonces, una de ellas fue el tema que acabo de comentar, evolucionar a modelos de negocios híbridos, o modelos de negocios totalmente digitales, y tenemos varios casos en locales. Recordemos que Ciudad Juárez es una de las ciudades fronterizas con un número, pues, eh, considerable de población, y una actividad económica muy fuerte que tenemos localmente, que ha ayudado a empezar con negocios pequeños, con negocios nuevos, y tenemos muchos casos de éxito. Uno, uno de ellos que pudiera yo mencionar, pues, son de, de, este, de, de, de estos, de negocios que tenemos, tenemos de comida local, como el tema de los burritos, eh, tenemos negocios de cafeterías locales, que, que, aunque existe mucha competencia, eh, el tema del café ha ido en crecimiento, y tenemos como el café de Lucy, eh, perdón, si no me equivoco, de, este, de, ah, tenemos también otras pequeñas cafeterías que han ido abriendo, y que ahorita con este tema, este, de, pues, han trasladado su modelo a, a un tema digital, en el cual, eh, pueden ordenar hasta por, por uno de los medios digitales, pasas y recoges, tenemos casos, eh, también de, de, ya de empresarios locales, pero que, que son muy reconocidos a nivel local, que tienen sus tiendas, tienen sus tiendas de conveniencia, que le están haciendo competencia a tiendas de conveniencia grandes, a nivel, eh, nacional, este, de, tenemos, ah, tenemos negocios de, de servicios, como el tuyo, Tania, como el de nosotros, como el de varios, varios emprendedores locales, que, que creo que, que precisamente, han, han aprendido, y se han dedicado a desarrollar sus empresas, eh, cómo podemos identificarlas, a través de las cámaras locales de comercio, a través de los clústeres, a través de las, de las organizaciones civiles, o de las organizaciones que pertenecen, a lo mejor, a, a cualquier nivel de gobierno, podemos identificarlas, hay casos de éxito, como también de, en el tema de los helados, que, que, eh, te imaginarás, ¿no? Cómo, eh, pues, eh, por el tipo de clima que tenemos aquí, pues, hay una temporada en el que hace mucha calor, pero también, eh, en otra temporada en la que hace mucho frío, pues, eh, es un producto que se sigue vendiendo, y que, precisamente, eh, de, pues, pues, hay, hay mercado para este tipo de negocios, y que, por ahí, hay una marca que, que tiene sus islas, eh, eh, localmente, un sinnúmero de ellas, que tiene una, pues, es tradicional la empresa, y que, y que, vaya, pues, eh, también le, le están haciendo competencia, por ejemplo, no sé si has visto que hay otro, hay otro negocio de, que, como que congela, el, el, el helado, pero en bolitas de, de hidrógeno, no sé qué producto utilizan, entonces, eh, pues, pues, hay formas de hacer negocio, eh, hay muchos casos locales, eh, hay también de, de comida, de, de, en el tema de, dependiendo de qué tipo de comida, ya habíamos mencionado a los, a los burritos tradicionales de aquí de Juárez, pero también de tacos, de, 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 el, el sector alimenticio es muy bondadoso, y cuando, cuando realmente se le dedica, eh, o la persona que lo hace, pues, tiene como que esa receta, o ese sazón, eh, enamora el paladar, y, y, pues, por eso vemos muchos negocios de comida aquí, y más por el, por como lo que mencionaba al inicio, por el tema económico de, de aquí localmente, pues nos las pasamos todo el día en la, en la industria, lo, a veces, lo menos que queremos hacer es salir a cocinar y, y, pues, precisamente, nos gusta mucho comprar comida local o, o comida de los negocios locales, ¿no? Hay muchos casos de éxito, no sé si podía mencionarlos, pero en general, este, de, de, creo que, que hay mercado, hay forma de cómo, de cómo desarrollarlo, y, 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 pues, es, es una forma de emprender, hay muchísimas otras para el tema de la industria, también tenemos los proveedores de la industria, pequeños proveedores, que, que le proveen a, a las empresas aquí grandes, que, que están establecidas en Juárez, entonces, desde lo, desde la perspectiva que queramos de enfocarnos y, y de la industria o del mercado que queramos desarrollar, hay formas de, de desarrollarlo. Yo creo que termino mi participación, eh, invitando a todos a que, a que este, este momento también es una, como bien decíamos, son momentos también de oportunidades y de empezar un negocio, y hay quienes se han atrevido a, a hacerlo, y, y si tú te atreves, todos nos atrevemos, generamos economía local, generamos empleos locales, y, pues, eh, marcamos la diferencia, eh, con el tema de la estadística, porque quienes generan más empleados, empleos, perdón, y, mejor, este, de economía, pues, somos las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas de la localidad. Así es. Y, bueno, pues, este, ahora sí que, que, de cierta forma, creo yo que, como dices, la situación en la que estamos viviendo, es un momento también que, no es, eh, decir, no podemos hacer nada, podemos comenzar un negocio, si se puede hacer, y unirnos en comunidad. Ahora sí que Ciudad Juárez es caracterizada por una ciudad, eh, resiliente, donde nos han pegado muchas cosas y donde hemos, este, salido adelante con éxito, muchos, este, y yo creo que es gracias a la fortaleza de la comunidad en general. Entonces, bueno, y por ahí luego yo veía unos posts que decían, bueno, si tú no tienes dinero para comprarle a tu amigo que es un emprendedor, que tiene su negocio, recomiéndalo, es algo que no nos cuesta, ¿no? a lo mejor publica también, este, que es lo que ellos venden, hay diferentes, diferentes formas de, de apoyar, y de cierta forma eso también nos ayuda a nosotros localmente a impulsar y activar nuestra economía, porque creo yo que en estos momentos no hay nadie, o sea, más que nosotros mismos en los que podamos hacer esta actividad, y yo pienso que, pues, una de las cosas que nos ha ayudado localmente, para, para salir adelante de cierta forma, y aunque no muchos estemos tan felices, es el cierre de fronteras, porque eso nos ha, ha llevado a consumir local, y realmente a encontrar esas empresas locales que realmente tienen un valor que no siquiera antes los habíamos visto, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa es la invitación, consumir local y apoyar siempre, siempre, si no hay de una, si no es comprando, es recomendando, es ahora sí que impulsando, recuerden que lo que estamos haciendo es crecer como ciudad y activar nuestra economía. Pues, muchas gracias, Otón, no sé si quieras dejar algunos datos. Claro que sí, muchísimas gracias, Tania, nos pueden localizar en redes sociales como incubadora UTCJ, incubadora de empresas UTCJ, correo electrónico alfonso-cabrera-utcj.edu.mx, también en las redes sociales de UTEC, con todo gusto, ahí estamos a la orden, muchísimas gracias y bonita tarde a todos por ahí. Sí, pues, muchísimas gracias, Otón, qué bueno que alcanzamos a verte todavía, y bueno, muchas gracias, Arturo, en controles, recuerden que seguimos aquí en Radio Mexicana, que tengan una excelente tarde. Gracias, Otón, fue un gusto platicar de este tema, y pues ahora sí que es importante destacar antes de irnos, que como dices, como resumen, no hay edad para el emprendimiento, pueden ser jóvenes, adultos, no importa, siempre hay un tema en el cual nosotros podemos impactar en nuestra comunidad, de cierta forma para activar la economía, y también, este, si no tienen, si no saben cómo apoyar, porque dicen, es que no puedo comprar, o lo que sea, apoyen a sus amigos, este, ya está recomendando su producto, comprándoles, pues ahora sí que, siempre hay algo que hacer. Pues, muchas gracias, y hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Bonita tarde.